Y ese niño quiere que lo arrulle yo, lo arrulle su mamá, la que lo parió. Ay, amigas, eso con un poco de alcohol se ve. Michael, Michael, estoy aquí afuera esperando y usted nada que contesta, hombre. Yo dije que llegara temprano a la casa. Madre mía, cuídeme, muchacho, ¿yo? Pero allá va a estar mi hermano Eric, haciendo los dólares. Y yo aquí aburrido. Y además con mi mamá encima, pues... ¿Y por qué no le decía a tu hermano que te lleve? Hasta que no cumpla los 18. Por eso que tu mamá te la tienes montada. Uy, estás listo, si querés te vas a llevar. Y no ha llegado. Pero no se preocupe, tranquilo, cese. Entré en relación. Espíritu, respire. Que él debe andar por allí. De pronto se le olvidaron. Mire, Alicia. Usted está actuando como si Michael llevara cuatro días desaparecido. Y apenas han pasado cuatro horas, mija. Tranquilícese. ¿Eso es lo que usted me dice? Que espere cuatro días y después encuentre a mi muchacho adónde? En una bolsa. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!